La hermosa ciudad de Choloma Estamos con mi amiga Mareilly Nos conocimos por Instagram Y hoy vamos a pasar el día con ella Para conocer la hermosa ciudad de Choloma Vamos a dar un recorrido del parque Yo miro que usted camina bastante rápido Mareilly ¿Verdad? ¿Así camina aquí en Choloma? Sí, camina rápido Te conozco Te conozco Y acá no hay de grabar Sí, pero está bien Yo miro que está sacando sangre Acaba de pasar algo Aquí ya llegando a Choloma Un muchacho todo golpeado Saliendo sangre No sé que le había pasado Pero me asustó Y ahorita me acaba de saludar Porque es un fan de mi canal Pero lo mire Mareilly Lo mire un poco grave Creo que lo habían asaltado ahorita Yo supongo que sí Seguramente lo asaltaron ahorita Porque estaba saliendo sangre Y me dijo que no puede grabar a él Porque lo pueden hacer daño después Así es No sé No sé Ay Dios Me dio lástima un joven Que tenía como unos 14 años Sí Creo que forma parte del colegio Sí hombre No hombre Un muchacho que está yendo a estudiar Y hay cosas así que tienen que pasar Pero bueno, espero que está bien Espero que está bien Sí Sí Bueno, ahí vamos a seguir Sí, vamos a continuar Sí, miren lo normal A mí no me gusta irme a sentar al parque Sí Tempranito un poquito Felicito estar acá por el concepto de que te pueden asaltar Sí No, pero te asustaste Julio Sí Sí, yo me asusté porque el muchacho dijo que no podía grabar Porque lo pueden hacer daño Sí, tal vez si él dice que fue que lo asaltaron Pues pueden malinterpretar que él puso alguna denuncia O que lo reconoció o algo así Vamos a ir al área del mercado Perfecto Después del susto, pude ver en los ojos de Mareili que estaba preocupada ya que la intención de ella era mostrarme las cosas buenas de Choloma, una ciudad estigmatizada por su índice de criminalidad. Mareili me pidió que antes de formarme una opinión de su ciudad, que le diera una oportunidad para mostrarme la otra cara de Choloma. Wow, aquí estamos entrando Es de toda esta cuadra aquí, el mercado San Miguel Mercado San Miguel Sí, no se ve que se vende bastante chancletas aquí Sí, vamos a entrar al mercado Aquí, wow, qué emoción, qué temprano Sí, desde las 5 ya están ya Bien, tempranito, comienzan a trabajar Ya Wow, sí es bien grande Hola, buenos días, buenos días Me debe Y Mareili, cuál es tu entura más favorita? No tengo favorita Sí, de toda aventura La mayoría de la comida Wow, aquí sí hay bastante comida, mira Hasta pescado frito para el desayuno, mira que delicioso Es fina, cuando hemos comido algo así en el almuerzo Se viene a comprar un jugo y un pastelito Wow, mira esto El pastelito está hecho de arroz ¿De arroz? Mira calidad Lo vamos a tener que comer creo ¿Esto es desayuno típico o almuerzo? Mayormente desayuno ¿Desayuno? Están las baleadas también Bueno, vamos a atrever a probar este que dice que pica mucho, pero vamos a probar Hola ¿Cuánto vale amigo? 8 8 lempiras Gracias Y amigo, que tiene adentro aquí? Arroz, carne y papas Arroz, carne y papas Bueno, como se llama usted? Dani Bueno, aquí están los pasteles de Dani Vamos a probar que tal Y yo miro que aquí hay algo muy peligroso Un bote muy grande De chile picante Vamos a probarla ¿Si? ¿Como está la hamburguesa usted? ¿Si? Es un desayuno muy fuerte ¿Verdad? ¿Hamburguesa para el desayuno? ¿Así comen aquí en Choloma? Sí Excelente, que bueno Que delicioso Si hombre Y jugo también Un poquito ¿Como cuánto pongo? ¿Bastante o poquito? ¿Qué sufiere? Un poquito ¿Así? ¿Todos? Sí Todo el bote Todo Bueno, vamos a ver como está Mira la cantidad de chile que acabo de poner Marela está preocupada por mi? Yo miro que está bien preocupada Vamos a probar Vamos a probar No es nada, dicen Echame más aunque no tiene nada Bueno, primero vamos a probar con estos Todos los chiles, todos los chiles no comen igual que el chile Los japoneses no mucho Bueno, pues Echame más en todo el chile Está muy bueno Tiene, tiene Ya lo sabes Es salsa picante Buen provecho Vaya igual En serio? Vaya gracias Tiene pan en Choloma Sí hombre ¿Cuántos años tiene de tener el negocio aquí? 37 años Es bastante antiguo Oye Es bastante antiguo Bastante Con razón Tiene un sabor ¿A qué hora comienzan ustedes a venir aquí? 6 de la mañana 6 de la mañana 6 días de la semana De lunes a sábado 15 días 7 días Aquí en Choloma No solamente hacen comida rica Trabajan muy duro Es increíble Ya se miran las hamburguesas Ya rapidito usted comió, verdad? Quiere denme otra ¿A qué otra quieres? Está bueno Está bueno Aquí se desayunan macizos Aquí en Choloma Muchas gracias amigo Bueno, bueno Dani muchas gracias Buen amigo Suerte ¿Va amigo? No, papi No, yo creo que te había comido todo el día No, me muero Vamos a comprar una bañera Para las barras Para el camino Perfecto, buen día Hola Aquí la gente es muy amigable en Choloma Me encanta Me encanta el ambiente Sin queso y sin mantequilla Así que Mareli Es muy cariñosa conmigo Ella ya sabe que no puede los productos lácteos Se pidió ya para mi sin queso Amiga, está bien? ¿Está bien? ¿Rápido tú? 5 yemas 5 yemas Tiene mucho pan en Choloma Por lo mismo Aquí tengo muchos amigos en Choloma Me siento macizo Bien apoyado Aquí estamos en la ciudad hermosa Muchas gracias a ti Bienvenidos Vamos a grabar un poco del proceso Porque eso se ve muy interesante Como cocina este desayuno increíble Hola Mira la chuleta que pone dentro de las baleadas Qué chuleta grande Guau Mi tío Cuidado Mi tío no está Casi me mata aquí Mi tío Y las baleadas Ya están? Ya lo pagó? Sí, ya Muchas gracias Bueno vamos a seguir aquí adentro Hola ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Esto qué es usted? Este es naranja agria Naranja agria ¿No son dulces entonces? No ¿Y cuánto cuesta esto? 3x10 3x10 ¿Y para qué es bueno esto? ¿Cómo lo preparas? Para hacer fresco, lavar pollo, lavar carne Guau ¿Cuánto dijo 3x10? Sí ¿Puedo comprar 3? Vaya pues, ya lo hago Sí, muchas gracias Bueno, ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? María Reyes Pineda María, mucho gusto Sí, muchas gracias Gracias a usted Gracias ¿Y cuánto tiempo tiene de estar aquí usted? De vivir acá Yo hoy llego a las baleadas Sí Pero de vivir acá 20 años ¿Y vendiendo acá cuánto tiempo? 18 18 años vendiendo ¡Wow! Increíble Muchas gracias por todo el esfuerzo Gracias Gracias, bendición a ustedes ¡Wow! Este mercado No hay fin en este mercado Qué grande Carne Bastante carne fresca O sea, aquí se alimenta bien los cholomeños Mejor dicho Sí Todavía sigue Este mercado es más grande que el mercado de progreso Seguramente que sí Yo creo que sí Sí ¡Wow! Aquí están los baños Aquí están los baños Qué bueno esto, mira Está bien preparado Vamos a ver si funciona ¿Cómo es? Ah sí Está el agua pero no hay Se ve que terminó el jabón Pero bueno, me gusta el esfuerzo que hace Hay otro mercado pero no está muy lleno de locales Tienen problemas ahí ¿Qué problemas? Yo creo que con el alquiler Ah, está cobrando mucho ¡Cuidado! ¡Cuidado! Cuidado que hay un hoyo ahí Sí Estaba leyendo en el periódico Que Choloma es uno de los lugares que está creciendo más rápido En toda Honduras Pero por la delincuencia Ha sido bien difícil para atraer inversionistas Y empresarios para que vengan a montar negocios aquí Sí Un poco Creo que Este año se ha empezado un poco de la patada Porque igual allá en la comunidad Hace poco asaltaron a una muchacha Y pues no hay que oponerse porque si no Sí No puede pasar lo que le pasó al chico Sí O peor Sí hombre, ese chico espero que está bien Porque lo mire bien grave Sí, en el colegio tuvieron que haberlo atendido Sí Están recibiendo clases ahorita Sí, eso no fue un golpe de una novia enojada Esos eran golpes serios Golpes de una novia Sí Verdad Eso era un asalto Algo pasó Mira, aquí se ve en Honduras Son fans de Bukele Presidente Bukele de El Salvador ¿Verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan del Presidente Bukele de El Salvador? ¿Bien? ¿Mal? Sí, bien Es bien popular aquí ¿Verdad? Sí Se ve que tiene pueblo El Presidente Bukele de El Salvador Aquí en Honduras Hasta camisas de él tiene Como él quiere el pueblo aquí Sí Como él, no tiene vergüenza No son ladrones Sí Bueno Las opiniones políticas siempre interesantes aquí en las calles Hola Mira, aquí cargan los huevos, no se quiebran Mira, yo sabía que se quiebran Mira como tienen algunos Algunas pérdidas ahí Aquí, pues Sí Son sus fursales Sí Vienen a comprar electrodomésticas A comprar y enjaranarse 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 Si 100 personas vienen a comprar electrodomésticas aquí en Choloma ¿Cuántos tienen que ir pagando mes a mes? Creo que la mayoría La mayoría La mayoría Wow Sí, sí Es raro el que compra las cosas de un solo De un solo Sí, verdad Este es el Banco Azteca Banco Azteca Sí, ya tiene una gran fila Está vacío ahorita Esto no es nada entonces? No es nada Oiga, y la fila para qué? Qué está esperando la gente? Para venir a pagar o sacar remesas Sacar remesas? Aquí se ve que están vendiendo bastantes emprendedores, verdad? Sí Sí Sí, la gente aquí sale a buscar el sustento Sí, verdad Hola Wow, mira que tiene ahí ¿Usted qué tiene aquí? ¿Desayuno? Sí Wow, mira el desayuno que tiene este amigo Oiga, podemos ver lo que tiene aquí? Para el canal de YouTube ¿Eso qué trae amigo? Trae hot dog, plátano, huevito, frijolito Y cuánto vale? 35 lempiras 35 lempiras Qué oferta Y este señor viene de lejos me imagino en la bicicleta para comprar Sí, él es el que vende Él es el que vende Sí, sí, verdad Y qué tal? Qué tal el sabor? Delicioso Delicioso, verdad? Sí Me imagino que usted bastante ha comprado aquí Sí, para agarrar energía para empezar el día Sí, fuerte hoy con la labor del día Mira la fila Mira la fila que está haciendo la gente aquí en Choloma Para comprar de este gran emprendedor Tengo que saber la historia de él Porque se ve que la mitad de la ciudad está aquí Mira la cantidad de guardaespaldas Gente trabajador, gente que está caminando Todos están comprando de este Esta comida debe de ser increíble Vamos a tener que probar 35 lempiras por un plato Hecho me imagino con mucho amor y mucho sudor Vamos a saber de la historia de este gran señor aquí de Choloma Ahorita estamos con mi amigo Freddy Y iba a comprar un desayuno pero tan popular que es Ya se vendió todo, verdad? Yo miro que todo el mundo quiere comprar de usted Como hizo ese que está tan popular? Bueno la doña pues ella tiene su sazón Yo creo que a la gente le gusta mucho como ella cocina Sí, el sabor Exactamente, entonces eso cuenta mucho Verdad? Saludos a la doña entonces Dígale que está haciendo un trabajo muy excelente, sí? Gracias Y suerte con todos, sí? Bueno, bueno Aquí normalmente buscamos venir a comprar porque es un poco más barato Sí, se ve que sí Por eso se llama Mundo Oferto Mundo Oferto Y se ve que tiene bastante seguridad allá Sí Mire como 5 guardias Cómo se llama usted? Alejandra Alejandra, verdad? No está nerviosa con las cámaras, verdad? No Vale, pues Bueno, ¿puedo probar un jugo? Sí Aquí dice pasajeros No sé, aquí a veces hay que tener mucho cuidado En cada ciudad me gusta probar un jugo de naranja Ya que tiene un sabor diferente, verdad? Vamos a probar el jugo de naranja aquí en Choloma Choloma Qué rico Y ahora que temprano está haciendo un gran calor Eso es perfecto Este era el palacio municipal Sí Hola Mira, 15 lempiras con 3 pedazos de sandías aquí en Choloma Sí, verdad? Qué rico Hola ¿Cómo desde qué? Quieres la bolsa No, sí, vamos a comer para el plástico ¿Desde qué hora están en función aquí? Creo que como a las 8 y 40 o menos 7 de la mañana, si me permite, verdad? Hasta las 6 de la tarde Hasta las 6 de la tarde Sí, siempre a 11 horas diario Está bien rica La sandía, cuidado Que hay pedazos de carros quebrados en todos lados Tal vez hubo un choque por aquí Peligrosas las calles a veces Aquí está la posta de policía del DPI Ya me comuniqué con el señor de la colonia del Japón Perfecto Y me dice no, no se preocupe, aquí ya no es como antes Sí Leo, pero yo lo que quiero es que nos dé seguridad Que no le vayan a quitar el teléfono al almuerzo No, me dice Entre un poco vamos a ir a un lugar que se llama Colonia Japón Eso me da mucha curiosidad Yo nací en Japón Y aquí en Honduras hay una colonia con el nombre del país Me imagino que hay historias entre el pueblo japonés Y la colonia aquí en Choloma Hola! Hola! Muchas gracias! Cómo fue Marely creciendo desde pequeño? Cómo era ella de niña? Ha sido hiperactiva! Ah, era hiperactiva! Y ahora cómo está ella? No, pero la vino más calmada Más calmada, sí! No, pero camina bien rápido Ella camina muy rápido, sí o no? Iván, cómo surgió la idea de intentar cruzar la frontera a los Estados Unidos? Está dura la vida aquí Ahorita estoy desempleado Y ya por la edad que tengo Ya en maquila ya no me dan 35 para arriba es difícil dicen 30 30 para arriba ya 30 para arriba ya De la pandemia Las empresas bajaron, reducieron bastante Solo llegaron a la mitad del personal Y ahí es donde ya uno Toma la decisión de emigrar Me decían que yo era un niño Pero con lo que yo miré en el camino No me arriesgo a llevarlas o decirle que ella se vaya Sí? Cómo cuáles son los peligros que usted miró? Violaciones Mafia que la pueden secuestrar Wow! O van conmigo me la pueden quitar Y ahí uno no vale nada Porque solo mira gente armada Gente armada en todos lados En la frontera, sí! Mariely, usted dijo que la colonia Japón era una zona roja ¿Puede explicar? Sí, tiene fama de eso, verdad? Por el concepto de las maras Sí, él es El concepto de las maras Pero aquí nuestro amigo el chino Morales Dijo que íbamos a estar bien a salvo con él Aquí llegamos La colonia Japón Mucho gusto! Si, caminamos acá o O nos vamos juntos Caminando? Si, caminando mejor, verdad? Caminando? Si, caminando Está bien, se puede caminar aquí Si, si Bueno, está bien Está para el trabajo, verdad? Sí, al lado Este palo, ¿para qué es? La pescadita Ah, sí? ¿Qué tipo de pescado hay aquí? Guapotillo Guapote Wow! Fuerte, sí? Amigo, sí, bueno Mucho gusto! Caminando Chino Amarela Chino Amarela Sí, Chino Amarela Estas flores son naturales, girasoles ¿Girasoles? Para los grandes de Japón Esta colonia Hicimos favoritos nosotros por el río de Choloma Río de Choloma Sí, sí El gobierno de Japón nos regaló toda esta tierra Guau! Para nosotros vivir aquí Guau! Porque yo bajé anteriormente eso Lo de Río de Choloma Y usted antes de vivir aquí, en qué condiciones vivía? Cómo era la vida? En una condición precaria Pero el gobierno de Japón los ayudó con escuelas Los ayudó con pozos Guau! Pozo de agua La primación nos ayudó a usar Usair Usair, sí, sí Guau! Qué bonito aquí Yo nunca había escuchado De una colonia que tiene el nombre del país donde yo nací Sí Vengo de Japón a conocer la colonia de Japón Sí A mí se le pide el botellón del agua Ahí está Esta es la escuela más moderna que hay En San Pedro Guau! En todo En todo Sí, es una escuela modelo, verdad? Estaba viendo un reportaje Mira, se puede ver la hermosa escuela Aquí en la colonia de Japón Con bastantes rótulos ¿Ustedes que van a abrir? República de Japón Ayuda de USAID y Japón Trabajando juntos Yo que soy japonés, americano Me siento muy contento Que el pueblo está ayudando aquí, verdad? Bueno, vamos a entrar Y se ve que aquí es una escuela pro-eco Que es un tipo de escuela que existe en los lugares rurales Y marginados en las partes de Honduras Guau! Comenzamos, esta es el Qué grande ¿Cuál es la esperanza que tiene usted para los niños aquí de la colonia Japón? Que ahorita lo sentimos sumamente muy triste Por lo que es la enseñanza virtual Los niños con el catrastro pues No es lo mismo Estamos roto Porque el que tiene el acceso a un teléfono Tiene acceso a la enseñanza virtual Pero el que no tiene No tiene enseñanza virtual Lo que trajo le ha pasado Porque no es para menos los golpeados Los huracanes bien golpeados Un problema después de otro, verdad? Si Y nos estamos levantando ahorita Ayuda de otros Como dicen Si Si Ella es la directora Si Hola Mucho gusto Para los niños de la colonia Japón Cuáles son los mayores retos? Cuáles son las dificultades que están enfrentando ahorita? De todo el alumnado Le puedo decir que solo un 5% Recibe clases por Virtual Que? 95% de los alumnos de aquí no tienen para ni tener celulares ni internet 95% no? Eso está grave Si Y ahora con esto de los huracanes se terminó con Se terminó Porque antes de todo eso también estaba la criminalidad Reclutamiento de jóvenes De pandillas Si, pero gracias a Dios podemos decir que aquí a través del trabajo que se ha realizado constantemente Ha disminuido Un gran porcentaje Un gran porcentaje Antes cualquier vecino que venía de otro lado pues tenía el temor con todo lo que decía Japón venía ya con el temor verdad? Mira la ironía que Japón es como yo creo que es el país más seguro del mundo Exacto Y entra a la colonia Japón está diciendo que es otro Este era el concepto verdad que se manejaba a nivel de municipio Usted decía voy a buscar la colonia Japón cualquiera le daba la referencia le decía No va a salir No va a salir, si entra no sale Que le motiva a usted de levantarse temprano a luchar por los niños de la colonia aquí? Pues para eso uno tiene que sentir el amor Entonces yo comencé aquí en una pequeña carpa y lo empecé a hacer con mucho amor a trabajar a gestionar Y yo soñé, yo dije un día vamos a tener un centro educativo Donde los niños tengan esa comunidad Bueno ahorita vamos a entrar a un centro de alcance Cuáles son proyectos de USAID de Estados Unidos? Ellos instalan estos tipos de proyectos a los lugares más conflictivos Donde hay bastante pandillas, donde los niños están reclutados bastante Hola! Buenas! 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 Aquí está la coordinadora Bienvenidos al centro de alcance y a la colonia Pues este es un centro de alcance donde vienen todos los niños jóvenes y también adultos Aquí es un espacio donde ellos puedan recrear También se dan talleres para formarlos Y contamos con los componentes Y la puntualidad dice aquí Como aquí se llama colonia Japón ¿Será que los de colonia Japón son puntuales como los japoneses? Claro que sí Él es un voluntario multiuso Él está prácticamente todo el día acá conmigo Ayudando a los jóvenes A los niños Y como nace la motivación de usted de regalar su tiempo para los jóvenes de la colonia? De donde nace esto? Pues nace de la necesidad, así como hubo personas antes de nosotros En apoyar a todos los jóvenes y niñas de la colonia ¿A usted era un joven antes de aquí? Sí Bueno, todavía es bastante joven Como que estoy hablando a alguien anciano, no? Es bastante joven Sí Así que estamos en la colonia Japón Con los líderes comunitarios que dedican sus días, sus fines de semana, sus tardes A la niñez y juventud aquí en la colonia Es un gran honor estar en la colonia donde tiene el nombre Japón El país donde yo nací Es un gran orgullo, me siento muy contento Que aquí estamos con personas muy trabajadoras luchando por los niños de Honduras Nos vemos Chao Adiós, va bien Esta laguna se había secado, pero ahorita se había secado por completo ¿En serio? Por completo Aquí ahorita con la inundación de Eta y Iota Volvió a agarrar el nivel de agua que estaba ahí ¿Por qué se secó una laguna? Hay muchos factores Sí, hay muchos ¿Por ejemplo? La municipalidad Culpan a la municipalidad ¿Cómo así? ¿Utilizaron el agua para otras cosas? Culpan a la cañera Las cañeras, las palmas abricanas Ajá Como que habían hecho canales para que... Para que desahogaran y ya después quisieron recuperarlas Ya no se pudo porque la laguna es muy grande Bueno, aquí se ve que está bien protegido Los militares Sí, con militares ¿Dónde se puede estacionar? Allá para dentro Se ve que hay islas Se ve que hay islas dentro de la laguna Sí Wow, esto está increíble Están dentro del agua pescando Hola ¿Qué tipo de peces hay aquí pescado? Aquí es el guapote que hay Guapotes ¿Cuántos por día pueden agarrar así? Ahí es la suerte Ahí es la suerte A veces nada, a veces cien Sí ¿Y hoy cuántos ya? Ahorita nada Hola ¿Alquilan para las lanchas? Esas... ¿Cómo se llama? Cayucos ¿Cuánto vale? 50 lempiras 50 lempiras Ah, perfecto Wow 50 lempiras Apenas solo 50 lempiras para rentar Esos son cayucos o canoas ¿Cómo lo dicen? Lancha Lancha Sí, lancha ¿Han venido turistas de Japón acá? Yo también ¿Será que soy el primero de Japón? Sí No Aquí dice cerveza servida, cerveza pagada Sí, no es que va a tomar una y después le pago Ah, tiene que pagar al momento Vale, pues sí 10 o 15 minutos afuera de la ciudad Existe un lugar muy turístico en la laguna de Ticamaya Que se han recuperado por una sequía causada por muchos factores Pero otra vez se llenó para poder disfrutar los turistas de Japón Y muchos lugares del mundo aquí en Choloma Yo soy una docente que nosotros el gobierno solo es un bono el que nos da Y solo nos dan dos veces al año ese bono O sea ustedes trabajan meses sin pago a veces A meses sin pago Vamos Clara, vamos Clara, márquenle Y no nos pagan puntualmente No hay salarios No hay salarios O sea prácticamente No es el salario mínimo Así es aquí en Choloma para muchos maestros Para muchos maestros Qué Sí Y todo el presupuesto que tiene el gobierno para Honduras Tiene uno de los mayores porcentajes del presupuesto del gobierno Que se dedica a la educación en comparación a otros países latinoamericanos A pesar de eso, estás diciendo que? Sí, es el sistema Bueno, con permiso Eso está peligroso Te quedo ya? Ya Bueno, ahorita acabamos de rentar una lancha aquí en la laguna de Ticamaya A ver una aventura aquí en Choloma Se puede ver que hay un gran motor Pero está fallando, veo que está fallando el motor Vamos a ver si tenemos remos Aquí hay un remos, mira Julio En caso de emergencias, preparados Vamos a ayudar porque el motor parece que está fallando Un problema del motor Ahí sí Ahí sí encendió Vámonos! Vamos Morelia, tengo miedo! Vivo! Vamos, vamos! Rápido, rápido! Usted dice que soy el primer japonés que monta en esa lancha Primer japonés aquí en la laguna de Ticamaya Qué sensación! Todos de Japón y de diferentes países Tienen que venir a Choloma a conocer la laguna de Ticamaya Cuidado! Hay un problema, dice que está mucho peso en la lancha Será que por la baleada que comimos? Comimos demasiadas baleadas hoy en la mañana Hay un problema que pesamos mucho Espero que no hunde la lancha Aquí en la laguna de Ticamaya Hay varias islas pequeñas Dentro de la laguna Entonces ahorita os tomo una de ellas Para conocer y caminar un poco Para ver cómo está Aquí es una isla donde no hay nadie, verdad? Solo nosotros aquí Pero hay vidas así como monos y cosas así Peligrosas, animales No, aquí no hay muchos animales que pueden Me siento como en estas películas Donde te dejan en una isla abandonada Y tienes que sobrevivir, verdad? Entre amigos Así me siento un poco aquí en Honduras Hasta para Maraila y la Cholomeña Es la primera vez Cómo se siente? Cómo es la sensación? Estando en una isla solo nosotros? Son palos de mango Son palos de mango, sí Aquí para sobrevivir Si tenemos que quedar aquí una semana Podemos pescar, comer mango Muchas frutas de todos tipos aquí Wow, mira tiene una plataforma Sí Sí Yo soy Shinsu Yama Un youtuber de Japón Sí Sí Cómo funciona? Será que? Ahorita como movieron el agua Entonces el pescado se hace Ay disculpe Hay disculpe Sí ¿Crees que puedo ir y montar encima de esa cosa? Sí, sí Vamos a ver Yo puedo no puedo Sí Es un barco entonces? Sí Ajá, wow Mira este barco hecho a mano Se ve que flota ¿Cómo flota? A base de botellas Botellas de plástico Sí Con aire adentro Sí Con permiso, vamos a ver Esto está peligroso Vamos Uy! No aguanta dos personas creo Esto está peligroso En un huequito Usted ahí comete Entonces ahí pica su carro Ajá Ahí? Ahí, ahí ¿Qué es lo que tiene ahí un camarón? Ulita Ulita Lombrices Lombrices Vamos a ver si puedo pescar Con un pescado aquí de Choloma ¿Cómo lo comen? Frito Frito, verdad? Qué rico Con tajadita, chimón Uy qué rico Así como es de que se movió el agua Entonces este Ay por nuestra culpa no van a comer No es el amigo hoy Ay disculpe Lo hice Vamos, usted es el guía aquí Sí Usted es el guía de la isla No? Usted es el dueño de la isla No, pero estamos escuchando voces allá arriba No me dijiste que no había nadie más Escucho una voz Hay gente allá arriba Aquí viven Aquí estamos con el jefe que manda aquí en la isla ¿Cómo se llama usted? Héctor Aquí estamos escuchando voces ¿Cómo así que Héctor dijo que no había nadie más aquí en la isla? Pero estamos escuchando voces allá arriba ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser allá arriba? Qué aventura estamos viviendo aquí en Choloma Aquí hay culebras, dice No son peligrosos No son venenosos, amigo No me contesta No me contesta mi amigo Cuando le pregunté si son peligrosos Las culebras significa que sí son peligrosos Hay mango para comer Sí hombre Mira, fósiles de animal Vaca Una vaca ¿Por qué hay una vaca muerta aquí usted? De la inundación Acabamos de escuchar voces muy misteriosos Aquí arriba ¿Qué nos espera allá arriba? Duendes, hay duendes Hay duendes aquí Dicen que Choloma, un apodo que tiene Choloma es ciudad de brujas ¿Por qué será? Antes y actualmente todavía hay brujerías ¿Hay brujerías? Sí ¿Y aquí en la isla hay brujerías? Lo averiguaremos ahorita Vamos a saber si hay brujerías Gran ejercicio, amigo La casa abandonada Qué aventura A ver dónde está llevando los Mareili Mareili nos trae a un edificio abandonado Las voces, las voces que habíamos escuchado Eran nuestros guías de la lancha Qué susto, pero ya estamos aliviados un poco ¿Y qué fue el propósito de este edificio antes? ¿Qué es la historia? Era un salón de baile ¿Era un salón de baile? ¿En serio? ¿Usted bailaba? No, yo estaba en un tiempo muy triste Es de los super antiguos entonces 50 años de abandono ¿Aquí bailaban como la gente con dinero? ¿Como es? ¿Cualquier persona? Cualquier persona Los pescadores, todos Solo el que tenía dinero Ajá, sí ¿Y el que no tenía dinero donde bailaba? Afuera Afuera, allá Sí, pero tienen que pagar la entrada Sí, pagar la lancha para entrar Eso no es cualquier entrada Aquí en Choloma hay bastante bailarines Creo que es un bueno para bailar ¿Verdad? Sí Ahí con nosotros Buena gran aventura aquí, muchas gracias, sí Después del susto de la mañana Pasamos muy bien el resto del día En una ciudad llena de gente luchadora Buena comida y nuevos amigos Y me quedé encantado con Choloma Para el próximo episodio Viajo a los Bajos de Choloma La parte rural de la ciudad Y uno de los sectores más golpeados en el país Por huracanes Eta y Iota Suscríbanse para no perder el gran episodio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!